el carnaval espirituano o santiago espirituano que es como se le llama tiene su origen en celebraciones religiosas en 1655 es la más antigua de las tradiciones festivas estos tradicionales festejos se originaron en el siglo 18 y según la historia también respondían a los imperativos del santoral católico pues el día 25 está dedicado a santiago apóstol se originan además cuando se asientan en santi espíritu un grupo de inmigrantes españoles de la localidad de santiago de compostela que pues cada año sacaban un santo patrón a las calles y realizaban sus actividades culturales y folclóricas mediados del siglo 19 las actividades adquirieron un carácter popular por ejemplo en el mes de mayo aparecían las comparsas con los llamados coros a partir de los años 40 se añade un elemento más proveniente de los carnavales capitalinos que sería para la elección de la reina de santiago la participación popular fue dando origen a otra serie de espectáculos como por ejemplo las calles enromadas las comparsas cabalgatas carrozas fuegos artificiales y ventas en y pues les comento un poco de la historia del santiago espirituano para que todos la conozcan a groso modo de estas luces de esta alegría de esta comparsa de estos coros lo que queda es esto en la actualidad 2024 así están los carnavales espirituanos este año bueno pues este vídeo comienza aquí de noche les grabé dos perspectivas el día y la noche como pueden ver aquí estaba lloviendo así que por supuesto era imposible que hubiese muchas personas en la calle estaba lloviendo bastante fuerte como pueden ver están todos los kioscos armados y muy pocas personas por supuesto a ver yo pensaba que te la ibas a comer y se ve casi esto son frituras de maíz engañada porque porque tiene harina de pan o sea que como lo vieron de maíz no tenían nada vean aquí las personas escampando los que estaban en la calle en ese momento lo que más se ve en estos tiempos son mi pymes de estas micro y medianas empresas que ustedes ya conocen que les he mostrado en otros vídeos pues que por supuesto venden sus productos acá la comida típica de los carnavales es pan con lesión dice edwin merck en lugar de pan con lesión ahora teníamos pan con perrito y jamón por aquí tenemos las manzanas y uvas cosas que nunca se ven en cuba las manzanas 250 pesos y las uvas 600 pesos la libra por allá teníamos maíz y entonces acá en las uvas estaban vendiendo vasitos de las uvas sueltas a 200 pesos el mini vasito véanlo ahí bueno señores difícilmente nos van a escuchar algo pero bueno me compré este este putecito de uva sigue lloviendo no para de llover acá las uvas no se suelen ver les decía que las uvas aquí no se suelen ver miren como tengo los cubuelos mojados estas son ciertas personas que se dan las uvas en su casa y bueno evidentemente las venden nada barato como ustedes pueden ver miren las pocas uvas que tiene y casi cuesta un dólar ahora estamos en la parte casi no he podido hablarles por la música y luego les pongo o sea le voy a poner bueno como evidentemente ya han podido ver ahora llegamos a la parte de los cachivaches de los equipos estos inventados como digo yo para los niños ahora les voy a grabar un poquito es una lástima que esté lloviendo porque incluso no es ni lloviendo mucho es un chinchín ahí que no deja hacer nada pero bueno no quería dejar de grabarles y bueno hacerle evidentemente esta comparación entre estos carnavales de ahora y pues los carnavales antiguos los carnavales de verdad vean esto como ustedes pueden observar es es como una carreta y entonces tiene este como esta casita que es el famoso saca tripa le decimos aquí en cuba el saca tripa eso hace así así para los lados no les puedo decir porque tengo la mano con la sombrilla y bueno ahí los muchachos se divierten bastante muchachos los adolescentes porque realmente a los niños chiquitos por supuesto imposible montarlos ahí y entonces por este lado tenemos estos que son para los niños más pequeñitos que como pueden ver señores pues todos son inventos de los cubanos todo es manual y demás estos son carritos y demás cositas que ya no sirven por sus baterías o porque se les partió algo y entonces lo cogen y lo ponen acá vean y le dan vuelta con la mano una pequeña vuelta aquí equivale a 50 pesos en moneda nacional no es todo el padre quien le puede dar el gusto a un niño de pasearlo una vez aquí esto como pueden ver son brinca brinca samuel le dice así bueno pues ya yo les digo así vean qué es lo que más hay todos están remendados un poco rotos y demás pero bueno ahí siguen dando dando que hacer dando guerra imagínense a mí no hay un barcito bueno familia y al fin es campo bueno a lo mejor se preguntan qué es esto que tanto han visto y estos son tatuajes a ver tatuajes no de verdad es pintura yo se lo he explicado en otros vídeos de 100 a 1000 pesos señores cuesta esta pintura mil pesos esto sin palabras la verdad que sin palabras vean ahora que es campo un poco es cuando está bajando la gente miren allí en esa cuadra es la carretera central y entonces en toda esta calle pues son los famosos carnavales y bueno pues como carnaval al fin no no dejaban de haber cosas habían bastante cosas pero los precios señores cada vez son peores cada vez son más altos cada vez se hacen más inaccesible puedes salir y comprar algo y disfrutarte de un refresco de una cerveza en fin señores qué es insostenible esta situación de los precios todo cada día aumenta más y pues es más complicado y más para los cubanos sí porque quizás cuando ustedes ven la conversión que yo hago a dólar pues ustedes no lo ven tan caro pero es que para nosotros sí está caro porque nosotros no cobramos en dólares como bien muchos saben vean los precios señores miren esos precios la cerveza por supuesto de 200 pesos no se bajaba quien va a carnavales sin tomar cerveza ya la cerveza de pipa no existe lo que tenemos es esta cerveza de lata y créanme que a 200 pesos no es muchas personas quien puede pagar una cerveza y por supuesto ni hablar de las chuchas para los niños para no dejar el vídeo así con sólo esta parte lloviendo y de noche pues grabé al siguiente día y no en uno sino en tres sitios así que continuamos al día siguiente ahora la familia bienvenidos una vez más aquí a mi canal a tu canal de confianza suscríbete por abajito si todavía no te has suscrito mi nombre es leia orellana por si te llegaste por aquí nuevo y bueno pues me estás viendo y no sabes quién soy bueno pues me llamo leia orellana en el día de hoy les voy a estar mostrando los carnavales de cuba los carnavales en este caso espiritual como vieron en la introducción del vídeo les intenté poner un resumen de lo que eran los carnavales hace unos 10 años atrás 15 años atrás que para nada tiene que ver con lo que son los carnavales hoy 2024 julio 2024 y pues entonces les quiero hacer tipo una comparación para que ustedes vean decirles que ya yo vine y grabé esta parte pero el problema fue que en el momento que vine como van a ver algunas imágenes porque además se las voy a poner en este vídeo estaba lloviendo era de noche casi que no se podía ver muy bien las cosas y bueno pues no habían personas y bueno no se hace justicia o sea que cuba está vacía pero pero no es para exagerar en ese momento estaba lloviendo y evidentemente las personas deciden no salir de sus casas hasta que evidentemente pues campes evidentemente 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 estoy acabada de llegar de trinidad y le dije duay me vamos antes de que se haga de noche para mostrarles desde otra perspectiva o sea para que tengan otras tomas para que puedan ver un poquito mejor y bueno comienzo diciéndoles y hablándoles desde aquí antes de llegar al sitio porque saben que el carnaval es igual a música y evidentemente no me va a dar o sea hablarles al mismo tiempo que les vaya grabando por supuesto entonces por eso les hago la introducción llegando al lugar además decirles que en este caso es una sola calle es una calle lo que cogieron de carnaval y bueno lo primero que veo es el baño les voy a mostrar el baño el baño público de los carnavales para que ustedes vean yo a ver me da un poco de tristeza y un poco de nostalgia porque no es para nada lo que era antes como lo es todo en este país pero bueno para esos espirituanos que no están por acá para esas personas que añoran ver la tierra que añoran ver las cosas como se encuentran ahora mismo va también este vídeo en conmemoración incluso al espirituano ausente que fue el pasado 25 de julio que muchos me comentaron y me lo dijeron por un reel un pequeño reel que subí a instagram que si no me sigues por instagram te lo voy a dejar por aquí abajito para que me sigues que por allá subo contenido más a menudo y pues bueno nada que en conmemoración a ello y para ellos también va este vídeo en este caso vamos llegando a sobral vean ahí el baño ese es el baño que les estaba diciendo vamos llegando a sobral que es donde van a hacer este año estas pequeñas fiestas que se hacen por consejo popular bueno aquí comienza como pueden ver es la calle esa calle y bueno ya no les voy a hablar más chau decirles además que normalmente en otros tiempos esta calle completica estaba llena de kioscos no quedaban espacios vacíos como por ejemplo pueden verlos por acá si en efecto había muchísimas cervezas y muchísimas bebidas y muchísimas confituras pero bueno ustedes saben los precios elevadísimos miren aquí estaban vendiendo cervezas dispensadas que saben que no pregunte el precio de la cerveza dispensada no 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 Gracias por ver el video. Y pues sí, apareció el pan con cerdo, señores. Vean aquí, 200 pesos el pan con hebritas de cerdo. Años anteriores, la cola para comerse un pan con cerdo era enorme. Vean aquí la piña colada a 100 pesos, el algodón de azúcar a 100 pesos. Y aquí le están terminando el tatuaje, que es lo que les mostré anteriormente. Vean aquí al niño. Donde más cola siempre vi fue aquí, en la parte de las frituras de maíz. Y bueno, me acabo de dar cuenta de una cosa, que el pan con perrito caliente y el jamón cuesta entre 200 y 250 pesos. O sea, es lo mismo que el pan con cerdo. Y listo, se acabaron los carnavales. Se acabó, señores, la calle de los carnavales. Ahora mismo les voy a mostrar la calle que antiguamente se cogía para los carnavales, que era la carretera central. Espero me escuchen mejor porque hay muchísima música. Vean, es esa calle que está ahí. Ese es el pedacito de calle que ahora es en los carnavales. Ahora nos vamos a dirigir un poquito más hacia allá. Déjame ver. Miren, la carretera central. Toda esta calle, señores, todita, 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 se llenaba de personas. Esta es la carretera central. Vean, desde allá, desde el puente, todo, 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 todo esto, todo esto, todo esto, hasta allá arriba. Era también las comparsas, o sea, donde se hacían las comparsas. Por donde se paseaban todas las carrozas. Ya eso no existe. Eso no existe. Por muchas cosas que ustedes saben. Y ahora lo que tenemos de carnavales son pequeños trocitos de calle. Yo les decía anteriormente que lo hacen por Consejo Popular. ¿Qué es un Consejo Popular? Pues son barrios. Por ejemplo, hoy es viernes. Ahora nos vamos a dirigir y llevar todas las carpas y todos los tarecos de los muchachos para Colón. La semana que viene los vamos a llevar para la región del parque. La otra semana los vamos a llevar para los olivos. Y bueno, pues así funciona. Así están funcionando. Y como ven, son pequeñas calles. O sea, pequeños trocitos de calle que cogen para poner todas estas carpas y demás. Que lo que más abunda son las mipines. Muy pocas cosas del estado abundan aquí. Entonces, otra cosa es los elevados precios. Ustedes vieron ahí en varios carteles la cerveza. Ya no hay, ya no existe esa cerveza de pipa. O sea, tú decir carnavales es decir cerveza de pipa y pan con cerdo. La noche que vinimos no vimos pan con cerdo por ningún lado. Ahora me lo encontré a 200 pesos. Ese pancito que tenía. O sea, solo tres pedacitos de cerdo. Pero bueno, eso siempre ha sido normal. Tenía menos carne que un pan con tomate. Dice Doermer que tenía menos carne que un pan con tomate. Vean, les voy a ir mostrando un poquito por dónde vamos caminando. Queremos trasladarnos hasta los olivos para que vean otro pedacito de calle que hay ahí con algunas carpas. Esto que tengo aquí a mi derecha es la Universidad Pedagógica de aquí de Santiago Espíritu. Bueno, aquí fue donde yo hice, o sea, yo terminé aquí la universidad en este lugar. Niño, ¿nos vas a saludar? Ese es el saludo de él, ustedes saben. Cariñosamente para todos ustedes, el saludo de él. Bueno, nada, señores. Ellos saben que tú eres así. Ellos te quieren igual. Desde aquí ya yo oigo la música. Así que bueno, totalmente imposible hablarles. Suele ser bastante repetitivo, pero es que se nos hace bien difícil tratar de no decirles nada en el momento que estamos haciendo la grabación. Luego se nos olvidan detalles que teníamos que comentarles en la edición ya no están, en fin. Vieron que el solado está en las calles, ni porque hay carnavales. Hoy es domingo. Bueno, vean, y aquí llegamos entonces a esta callecita, que es donde está la plaza cultural, que se las voy a mostrar también, que es donde está el trocito de las carpitas y demás. Bueno, y llegando aquí nos damos cuenta que hay un poco más de personas, pero bueno, básicamente es lo mismo. Son las mismas cosas y los mismos precios en cada lugar al cual uno va. O sea, que no hay diferencia. Por acá vemos la partecita de los niños con su brinca-brinca, sus sacatripas y tal. Y por acá entonces la parte de las bebidas. Miren, aquí había más personas bailando. Aquí había gente bailando. Y vi un poco más de jóvenes por acá, como pueden ver. En esta carpeta que ustedes ven aquí a la derecha, estaban vendiendo la cerveza dispensada. Como ven, prácticamente todo el mundo tenía en su mano los vasitos de cerveza dispensada, porque evidentemente es más económica que, bueno, gastarse 200, 250 o 300 pesos en una lata de cerveza. Déjame ver si la música no se siente. Pero vean, ya eso que ustedes ven ahí es la otra calle. Miren, desde aquí es solamente eso, solamente eso. Entonces lo que les dije ahorita, esas de culturales. Aquí a veces vienen a grabar algunos, a tocar algunas agrupaciones y demás. Vean, allá arriba. ¿Ves? Pero bueno, agrupaciones que yo sepa, no me he enterado que haya. Ahí enfrente vemos el único doce planta que tenemos acá en la ciudad de Santi Espíritu. Y esto que está aquí a la izquierda es la antigua plaza. Señores, cuando yo tenía aproximadamente 15 años, pues yo venía a bailar ahí. Es la plaza antigua. ¿Ves? Que está como un poco más descuidada. Entonces la nueva, donde están tocando agrupaciones, pues es para allá. Estaba cantando. Fíjense que les he mostrado dos sitios. A ver, es que no sé cómo decirle. Dos sitios de carnavales. Dos calles de carnavales. ¿Cómo le digo? Dos calles. Ah, vale. Dos posiciones de carnavales les he mostrado, señores. Y ha sido súper rápido. Porque es que son bien pequeñitos. Como vieron ahí, hay personas bailando, hay personas disfrutando. Aquí hay personas bailando, allá no. Pero bueno. Aquí en Los Olivos se baila macerán. Bueno, decidimos bajar. Escuchen la conga. Ay, señores. Como antes, yo recuerdo que toda la gente, todo espíritu, todo su espíritu arrollaba con la conga en las calles. Ya esa alegría ya no existe. O es bien poca. Miren, decidimos coger por aquí, por el paseo, para llegar entonces al parque y enseñarles cómo está el parque. Con el parque no hay nada. Es como si no existiesen los carnavales. Entonces les voy a mostrar. Además, para que vean y se den cuenta. Es como que no pasa nada. Y es que, bueno, se pueden dar cuenta en que están todas las calles vacías. No hay nadie en las calles. Miren cómo está este paseo. Ni seña de que hay carnavales. Eso no existe. Señores, esta parte de Los Olivos era otro punto clave. Cuando habían carnavales, aquí, en esta parte más o menos, ese era punto clave. Aquí todo este paseo estaba repleto de personas. Evidentemente, las calles cerradas. Y pues todo el mundo estaba en medio entre el paseo y las calles. Todo el mundo bailando y disfrutando de los carnavales. Si conoces a algún espirituano y estás viendo este video, por favor, compártelo. Compártelo porque sé que le vas a alegrar el día. No por nada en especial de este video, sino por solamente ver las calles. Porque aunque pase lo que pase y hayan tenido que emigrar, a quien no le gusta ver la tierra donde uno nació. Bueno, pues nada, que si estás viendo este video y conoces a algún espirituano, pues pásale este video, compártelo. Y tú, dale like, comenta y todas esas cosas que ustedes saben. Y señores, aprovecho para mandarle un saludo a todos los miembros de este canal. Pues un saludo enorme para todos ustedes y un abrazo gigante. Aunque bueno, nosotros siempre estamos chismeando en el grupo de Telegram. Pero bueno, así que si tú quieres pertenecer a esta membresía, a la membresía de este canal, sencillito eso, allá abajito, donde dice unirse. Y bueno, pues disfrutarás de beneficios. Vean, continuamos un poco más arriba del paseo y se siguen viendo las calles así. Así. Señores, miren lo que tengo aquí, el ditú. ¿Cuántos recuerdos le trae a los cubanos el ditú? ¿Otro? Por cierto, el ditú, punto clave para los carnavales. Aquí en el ditú, normalmente se ponían los faranduleros. Las personas de la farándula. Sí, señores, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y eso nos da nostalgia a todos. Más a los que ahora mismo vemos esto que les acabo de mostrar. Y a los que estamos aquí viéndolo, a los que estamos aquí viendo la tristeza que hay, a los que estamos aquí viendo las calles vacías en fiesta. Porque decir carnavales en esta ciudad, señores, era fiesta por doquier. Vean, quizás esas personas que vienen por ahí van hacia los carnavales. Llegaste hasta aquí, ¿verdad? ¿Ya te suscribiste? Bueno, pues por favor, suscríbete. Por ahí abajito hay un botoncito que dice suscribite. Y me estarás apoyando un montón. Déjame tu like también, ¿ok? Bueno, señoras, y le dimos un giro inesperado a la situación. Y ahora mismo les dijeron que Yumuri y sus hermanos, una agrupación cubana, pues está tocando en el parquecito de Jesús. El parquecito de Jesús, por supuesto, es otro sitio donde hay estos mini carnavales. Señores, ya yo supuestamente iba a cerrar el video aquí, o sea, iba a hacerles la despedida. Pero vi a Jorge y me dijo que, bueno, pues que ahí estaba Yumuri. Y entonces voy a mostrarles un poquito de aquella zona también, ya que no nos queda muy lejos de acá del parque. Pero ya es tardísimo. Oye, hemos caminado lo que hago por ustedes. Vaya, no se pueden quejar. Así que denme apoyo en este video, por favor. Por favor, por favor. Miren a la rubia. La rubia que más cuida de estos animales aquí del boulevard. Es ella, mira, es ella. Esa rubia pinky es ella. Bueno, señores, aquí veo un poco más de movimiento. Dios mío. Vean, señores, cómo están. Eso ya tiene ya un nivel de explotación increíble. Y aún sigue dando la pelea. Bueno, y aquí nos encontramos en el mismo parquecito de Jesús María. Vean que aquí hay mucha más cantidad de personas. Y es lo mismo, básicamente lo mismo. Básicamente se vende lo mismo. Lo que vean aquí, un carrusel para los niños que, bueno, en otros sitios no lo viven. Bueno, señores, aquí sí hay un montón de gente. Y pues sí, por supuesto que había más personas porque casi todos estaban concentrados acá, donde único había música en vivo. Y todos evidentemente estaban disfrutando de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias! Vean los kioscos de galletas, de pelliz, de rositas, de granizados, de frituras, de piña colada Es todo lo mismo en todos los lugares Vean aquí la rosita Eduardo Aymer quiso unas rositas Algodón de azúcar, mi favorito Soy un muchacho cuando veo algodón de azúcar Bueno, el algodón de azúcar antes costaba un peso y ahora está en 100 pesos señores Vean, aquí se los muestro un poquito mejor 100 pesos Bueno, ya llegamos al parque y ahora les voy a enseñar que no hay nadie en el parque Bueno señores, comentadles un poquito de allá, de Jesús María Que allí había muchas más personas porque como pudieron ver y les dije anteriormente Pues estaba Jumor y sus hermanos Que es una agrupación de música popular bailable Y que bueno, evidentemente pues todas las personas estaban reunidas allí Gozando de la música y tal Llegué casi que al final así que no les pude grabar mucho Pero bueno, para que vean que un poco más de concentración de personas allí Señores, que a mí me da mucho miedo meterme para esas moloteras y esas cosas Porque cualquier bronca o cualquier pelea pues me aterra Y entonces el simple hecho de eso Pues como había muchas más cantidades aglomeradas Pues no decidí meterme para allá Así por arribita les pude mostrar algo Y bueno, nada Que desde aquí, desde el parque de la ciudad los despido Y te invito por favor a que te suscribas si llegaste hasta aquí Si te gustó este contenido suscríbete Que me apoyas muchísimo A ver si llegamos a los ansiados 10.000 suscriptores Que todavía me falta un poquito Pero bueno, vamos llegando Y que le des like, compartas y comentas este video por favor Si te gustó Si te gustó ver mi ciudad Pues nada, que me dejes en los comentarios por ahí abajito ¿Qué crees? ¿Qué crees de estas fiestas populares cubanas? ¿Qué crees de cómo están en la actualidad? Y pues nada Que ahora sí Un beso enorme Te los quiero Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!